La preocupación del doctor y concejal Jaime Martell, me parece verdad que estamos, como decía por allá un lema de campaña, estamos a tiempo todavía de no cometer esos mismos errores, de que los contratos estatales no tengan la debida planeación respectiva para que este tipo de situaciones no se repitan. Este es un tema, doctor Jaime, que ya tiene una regulación, pero es que no se está aplicando. El tema de las pólizas de garantía y de cumplimiento son obligatorias y todo contrato de obra civil debe tenerlo. Entonces, yo sí creo importante, y más ahorita que estamos iniciando como nueva administración, que nos pongamos las pilas para mostrarle a la comunidad que si no tenemos la plata para intervenir un sector, pues no nos vamos a meter a hacer ninguna obra. Porque es preferible no tener la plata completa y no hacer la obra a tener la media y hacer algo peor, que lo único que va a generar es una mala imagen y va a generar más falta de legitimidad de la administración municipal. Yo no quisiera hacia el futuro que tengamos que citar aquí a debatis de control político a ningún funcionario, salvo que ya nos toque, por este tipo de temas que estamos, como lo decía el doctor Martell, haciendo una situación de advertencia amigable, porque no queremos que la comunidad nos reproche de que no se hizo nada en estos cuatro años para que no siga sucediendo eso de que interviene en una vía y después a los dos meses ya está dañada, o si no la intervienen y dejan la parte donde está toda la tubería, el acueducto, el alcantarillado, sin arreglar. Eso es una mala imagen. Yo la verdad creo que Medellín no tiene por qué estar tan lejos a Cúcuta. Estoy cansado que todo sea Medellín, Medellín y Cúcuta. Como que, ay, no nos comparemos con Medellín porque está muy lejos. Es el momento de que nosotros como administración le aportemos a Colombia muchas cosas y que vengan los paisas también a aprender de nosotros los cucuteños. ¿Cómo así que Medellín está muy lejos? Medellín tiene que estar como un modelo comparativo interesante, pero no lejano a lo que nosotros podamos querer para nuestra ciudad. Y a lo que decía el doctor Jaime, hay que agregar también el tema de volver a recuperar el manual de espacio público. Es importante que nosotros estudiemos con ustedes los funcionarios de planeación que vamos a hacer con el manual de espacio público, que es vital. Aquí tiene que haber un ordenamiento territorial serio, planificado y sobre todo que se respete el espacio público. No podemos seguir construyendo vías y olvidarnos del espacio público, olvidarnos del peatón. Esta ciudad tiene que ser amigable con el peatón y amigable con el espacio público. Entonces, también me uno a esa preocupación del colega, el doctor Jaime Martey, y esperamos que nos usen como consejo y como coadministradores para que este tipo de situaciones no se presenten más y que hemos mal con la comunidad. No sé si de pronto yo entendí mal, pero me remití inmediatamente, apenas respondió la inquietud de lo de la póliza de cumplimiento, me remití a la ley 80 del 93, que es la que regula los contratos estatales. El artículo 25 del principio de economía numeral 19 dice claramente, artículo 32 de la ley 1150 del 2007, el contratista prestará garantía única que avalará el cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato, la cual se mantendrá vigente durante su vida, y liquidación y se ajustará a los límites de existencia y extensión del riesgo amparado. La garantía se entenderá vigente hasta la liquidación del contrato garantizado, la prolongación de sus efectos y tratándose de pólizas no expirará por falta de pago de la prima o por revocatoria unilateral. Las garantías no serán obligatorias en los contratos de empréstito interadministrativos y en los de seguros. Entonces, no sé si de pronto yo entendí mal, pero si no se está exigiendo póliza de cumplimiento de los contratistas que intervienen a través de contratos de obra pública, pues ahí estamos de pronto o podríamos incurrir en un incumplimiento de la ley 80. Entonces, no sé si de pronto yo entendí mal, me gustaría que me aclarara ese punto. Gracias, doctor. ¡Gracias!